Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! El Profe Miguel nuevamente conectado por aquí en vivo y en directo. Hace un tiempo atrás no me conectaba, ¿verdad? Hace un tiempito no me conectaba, pero hoy estoy aquí nuevamente, primero de mayo, primero de mayo, nuevamente el Profe Miguel en vivo y en directo. ¡Ojo! ¿Tienes el abdomen gordo? ¿Tienes el abdomen gordo? Debes hacer esto. ¿Qué, Profe? ¿Qué debo hacer? Ya le voy a decir. Le voy a decir tres cosas que usted debe hacer, que tú debes hacer si quieres adelgazar, ¿listo? Si quieres quitar esa grasa de ahí, del vientre. Si quieres quitarse esas llantas, esos bananitos, esos flotadores, esos cauchos, como le llamen. ¿Listo? Pero solamente este video es para las personas que tengan ¿qué? Que tienen el abdomen gordo, que tengan grasa aquí en el vientre, que tengan grasa visceral. Solamente este video es para esas personas. ¿Listo? El Profe Miguel nuevamente conectado. ¿Desde dónde me ven? ¿De qué país? ¿De qué país me ven? La gente de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Kawaii. ¿De qué país me están viendo? ¿De qué ciudad me ven? ¿Listo? ¿Tienes el abdomen gordo? Debes hacer esto. ¡Ojo, mujeres! Porque las que quieran, las que quieran adelgazar, las que andan por ahí todas frustradas, a la creencia, se le acerca, no sé, una boda, un cumpleaños, una reunión familiar y tiene el abdomen gordo, debe empezar a hacer estas tres cosas si quiere empezar a ver cambios en su cuerpo. Pero solamente las que... Este video va para las mujeres que tengan el abdomen obeso, el abdomen gordo, que tengan llantas, que tengan mananos, flotadores. Bueno, si las de Facebook me escuchan bien, por favor, denle un corazoncito. Si las de Facebook me están escuchando bien, denle corazoncito, denle like. Regálenme un corazón y así me dan a entender de que todo bien, de que se escucha muy bien. Si las de Instagram, las de TikTok, si las de Instagram ni las de TikTok, me escuchan bien, por favor, escríbanme, regálenme un corazón. Regálenme un corazoncito y me escriben sí, profes, la escuchamos bien. O escríbanme sí, se escucha bien. ¿Listo? ¿Quién tiene el abdomen gordo? ¿Quién necesita bajar 5 o 10 kilos? ¿Quién? Dígame, ¿Quién quiere bajar 5 o 10 kilos? Se acerca el día de la madre, ¿no? ¡Ojo! Se acerca una fecha especial, el día de la madre. ¿A quién le gustaría, ¿listo? Bajarse por ahí al menos de 4 a 5 kilitos antes de que llegue el día de la madre. ¿A quién? Dígame yo en los comentarios y denle corazoncito y arranco de una. Y arranco. ¿Listo? ¿A quién le gustaría? ¿Las de Facebook? ¿Ya las de Facebook? Listo, me fui. Me fui porque no me puedo demorar mucho tiempo. Yo tengo aquí un tiempo limitado, entonces la idea es poderles dar la información en ese tiempito. ¿Listo? Ahora sí, pongan atención acá porque vea, cuando yo, cuando yo me conecte, normalmente cuando yo me conecto a hacer directos, doy información de valor. Yo no vengo aquí a hablarles parla, decirle vea, tómese esta agua y es con esta hierba si usted va a bajar 10 kilos. No, 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 no. Eso por allá los ven de humo. Yo no soy así. Ustedes saben que el profe Miguel habla claro y directo hablando con la verdad. ¿Listo? Y si se lo puedo demostrar con pruebas, con estudios científicos, lo hago. ¿Listo? Lo primero que tú tienes que hacer para bajar ese abdomen gordo, esas llantas, esos bananos, esos flotadores, esos cauchos. ¿Sabe que lo bueno es lo que le voy a decir el día de hoy? Que usted solamente no va a bajar grasa del abdomen. Usted va a bajar de la papada, de los brazos, de la espalda, de las piernas. ¿Listo? Lo primero que tú tienes que hacer es eliminar de ahora en adelante todas las bebidas azucaradas. Si usted quiere verse diferente antes de que llegue el día de la madre, que si no estoy mal, ¿qué fecha es el día de la madre? ¿El 15? Si no estoy mal, creo que es el 15. Si usted quiere verse diferente, con 4 libritas menos, con 5, con 6 libritas menos, elimine todas bebidas azucaradas. ¿Sí? Ay, profe, pero yo me tomo, yo me tomo el agua, yo me tomo la bebida negrita, pero cero. ¿Listo? La coca cero. ¿Sí? Ojo, póngame atención acá. Póngame atención acá. Eso son, ¿listo? Eso tiene edulcorante, ¿vale? Y te va a inflamar, te va a engordar. Profe, pero yo me tomo el agua con gas de sabor, sabor a piña, y ahí dice la etiqueta que dice cero calorías. Te va a engordar, mujer. Te va a inflamar, te va a enfermar. Entonces, ¿listo? Bebidas azucaradas para afuera. Ay, profe, pero es que a mí me encanta mi jugo de naranja en el desayuno. Va para afuera. Profe, pero yo estoy preparando mi jugo de fruta. A mí me dijeron que tomar todos los días un licuado de papaya con piña, que eso me va a hacer bajar de peso. Lo siento mucho. Eso es lo que te está engordando y tú tal vez no tienes ni idea, ni no te has dado cuenta. ¿Listo? Entonces, jugos de fruta, agua con gas saborizadas, ¿listo? Todo lo que es esos juguitos de tienda, ¿vale? Todo eso va para afuera. Bebidas azucaradas no va, no va. Profe, pero entonces si yo me estoy tomando mi café con azúcar, quítele el azúcar. Corte el azúcar de una vez. Vea, escúcheme, mujer. Solamente, pero si usted quiere adelgazar, si usted quiere verse diferente, si usted quiere que cuando llegue el día de la madre y usted se quiere poner un vestido o algo, usted quiere verse mejor, ¿listo? ¿Vale? Solamente es para esas personas. Si usted quiere seguir así tal cual como está, si usted quiere seguirse así tal cual como se ve en el espejo con autoestima baja, ¿listo? Pues entonces este video no es para usted, pero si usted quiere adelgazar, si usted quiere bajar de peso, si usted quiere perder grasa de todo su cuerpo, este video sí es para usted y la felicito por estar aquí conectada, ¿listo? Entonces lo primero que es eliminar todas las bebidas azucaradas, ¿listo? Todas las bebidas azucaradas. Profe, pero es que es, tengo un jugo de naranja aquí que dice que no tiene tanto azúcar y este dice que si tiene mucho azúcar, ¿me puedo tomar este? No, no te lo puedes tomar, no te lo puedes tomar. Jugos de tienda, jugo de mango, que de piña, que es que me compré un juguito de pera, que de guanábana en leche, no, eso no va, lo siento mucho. Profe, ¿cómo así? Usted me está diciendo de que yo no me puedo comer la fruta, si te la puedes comer, pero, ¿listo? Fruta picadita en un plato, ¿listo? En una tacita pequeña, en una tacita pequeña, fruta picadita y eso te lo puedes comer como un snack, como una merienda, pero el jugo de la fruta no, porque yo veo que ustedes van y hacen un jugo, ejemplo de, van y hacen un jugo, no sé, digamos que de mandarina o de naranja y toda la pulpa la dejan en el colador, ¿sí? Se están tomando la frutosa, o sea, para hablarle más claro, el azúcar de la fruta, ¿sí? No están haciendo nada, los nutrientes están en la pulpa, entonces por eso le digo que se coma la fruta picadita en un plato, ¿listo? Claro, hasta ahí, ¿no? El primer punto, ¿cuál es? Entonces dejar las bebidas azucaradas. El punto número dos, póngame atención acá, póngame atención usted, mujer, vea, quiero que primero usted se mire hacia hacia abajo, si usted se nota un bulto acá, si usted se nota aquí un bultico, o en el abdomen bajo, o en el abdomen alto, ¿listo? Usted, póngame atención, usted tiene hígado graso, ¿sí? Y necesita esta información urgentemente, ¿vale? La información que le estoy dando el día de hoy. Mírese, vea, si tiene un bultico acá, ¿cuántas tienen ahí ese mondonguito, ese bultico ahí salido, ese gordito ahí lleno de grasa? Es porque usted, ojo, pero si usted está acostada, pila, es que cuando uno está acostada, se le ve el abdomen plano, ¿no? Pero usted está sentada, está parada, mírese, si usted tiene aquí un mondonguito salido, pila, mujer, porque usted se está engordando, pila, mujer, porque usted está acumulando grasa, pila, es porque usted no sabe alimentarse, pero, ¿listo? Yo, hoy, hoy, en los videos que sigue de aquí en adelante, le voy a enseñar cómo es que usted se debe alimentar, ¿vale? Punto número, punto número dos, hacer ejercicio, ¿cómo así, profe Miguel? Sí, hacer ejercicio, profe, a mí me encanta caminar, sal a caminar, profe, a mí me encanta subir senderos, sal a subir senderos, profe, a mí me encanta la piscina, me gusta ir a hacer acuazumba, nada, vaya y hágalo, profe, a mí me encantan sus rutinas, me gusta hacer sus rutinas en la casa o las quiero empezar a hacer, haga mis rutinas en la casa, ¿listo? Profe, a mí me encanta, no sé, tengo una bicicleta de spinning, haga su bicicleta en la casa, profe, tengo una elíptica, tengo una caminadora, haga su caminadora en la casa, ¿listo? Pero haga ejercicio, mujer, lo primero que usted tiene que hacer es cuidarse la alimentación, lo segundo es hacer ejercicio, el ejercicio te va a ayudar, ¿listo? Te va a ayudar a que tú adelgaces, te va a ayudar a que tú quemes calorías, te va a ayudar a ese déficit calórico que es lo que te va a hacer adelgazar, es lo que te va a hacer perder grasa, ¿listo? Entonces, por favor, ¿vale? Hagan ejercicio, ¿sí? Hagan ejercicio, ay, profe, pero yo no tengo tiempo, saque tiempo, ¿sí? El ejercicio mejora tu estado de ánimo, previene problemas cardíacos, ¿listo? Es lo mejor que te va a tonificar, si usted tiene mancuernas en su casa, trabaje con mancuernas, si usted tiene bandas elásticas en su casa, trabaje con bandas elásticas, si usted tiene, ¿listo? Colchoneta, trabaje con colchoneta, como las que tengo aquí de atrás, vea, yo a mis clientes, las que están en mi grupo privado, las que están en mi reto 90 días, ¿listo? Las tengo trabajando con palo de escoba, con maleta, con tablas, con ladrillos, ahí yo las tengo, ay, profe, pero es que están muy caros las mancuernas y yo por eso no hago ejercicio, no, señora, hay ladrillos, botellas de agua, botellas de arena, ¿no han visto mis videos como yo salgo a veces con botellones de agua? ¿sí? Pues meta la actitud a la vaina o si no, la aseguro que vea, mayo, junio, julio, va a llegar a finales de julio y usted sigue igual, estamos a primero de mayo, si usted se porta bien y hace las cosas de la forma que yo el profe Miguel se las estoy indicando a usted, se va a dar cuenta que usted para finales de julio, usted va a tener 10 libras menos, 10 kilos menos, ¿a cuánto les gustaría verse con 10 libras menos o con 10 kilos menos? ¿Cómo se vería usted? ¿Cómo se le elevaría su autoestima? ¿Cómo se vería su abdomen? ¿Cómo se vería su espalda, su papada? Porque muchas de ustedes hasta vergüenza le da verse al espejo porque usted dice, no, mire, mire ya cómo me veo, mire después de que me casé, después de que me separé, después de que tuve hijos, después de que cumplí mis 40 años, mire yo cómo me veo, mire ya no, eso ya no me gusta. Póngase pilas mujer, necesito que se activen, necesito que se activen, ¿listo? Entonces lo primero que es dejar bebidas azucaradas, lo segundo, hacer ejercicio, ¿listo? Hacer ejercicio, ¿vale? Para, porque eso va a mejorar nuestra salud, nos va a ayudar a tonificar, va a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿listo? Nos va a ayudar a que mantengamos con energía y lo mejor que nos va a ayudar a que mantengamos la masita muscular, ¿listo? La masita muscular, ¿vale? Vamos con el tercer punto, vamos con el tercer punto, ojo, necesito, por favor, esto es un tip, un tip, ¿vale? Empiecen a tomar el vinagre de manzana, las que puedan, las que les sientan mal, las que por gastritis, por acides, pues no lo tomen, solamente no lo tomen, pueden tomar agüita con limón y ya, ¿listo? El vinagre de manzana, ¿cuál vinagre de manzana? Profe Miguel, miren el color, no digo la marca porque en todos los países se encuentran marca diferente, miren el color, en la etiqueta debe decir que viene con la madre, en la etiqueta debe decir aquí, aquí dice, con la madre, lo dice en español y lo dice en inglés, esto, se lo van a tomar, ¿cómo? ¿cómo? Póngame atención, escúcheme, escúcheme porque después usted dice, profe, tan raro, tan raro, profe Miguel, yo en vez de adelgazar me engordé, yo no sé ni por qué, y yo le digo, ¿qué está haciendo? Y resulta en mí diciendo, profe, pues me estoy tomando, me estoy tomando un tarro de estos completos en el día, yo le decir, ah, pero como usted no me pone atención en los videos, como usted no me pone atención cuando yo estoy en directo, ¿listo? Vinagre, el color, que la etiqueta diga que viene con la madre, si dice, vinagre orgánico, mucho mejor, ¿cómo me lo tengo que tomar? En un vaso de, ojo, póngame atención, en un vaso de agua, en un vaso de agua voy a echar una cucharita, usted echa una cucharita de vinagre, ¿listo? Una cucharita de vinagre, con un vaso de agua, listo, lo echa, lo revuelve, y usted va a tomar ese vaso de agua antes de cada comida principal, antes de cada comida principal, principal, ¿listo? Regula el azúcar en la sangre, te ayuda para la digestión, te ayuda que tú mantengas más saciada, 15 minutos antes de cada comida principal, no antes del snack, no antes de la merienda, no antes de comerse la fruta, no, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, claro, hasta ahí, profe, ¿cómo así usted me está diciendo que si yo me tomo el vinagre de manzana, mañana voy a amanecer flaca, mañana voy a amanecer como si tuviera la lipo? No, señora, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que esto le va a ayudar, regula el azúcar en la sangre, ¿cómo así, profe Miguel? Que cuando tú te comes un carbohidrato, ¿listo? Ese carbohidrato, ¿vale? Necesito explicarles un video, vamos a hablar en un video solamente de carbohidratos para que ustedes me puedan entender eso, porque si les llego aquí, se me van a perder, pero no se preocupen que yo me voy a encargar de hacerles ese video, yo lo que quiero es educarlas para que no las vayan por allá a estafar en otro lado, ¿listo? Sí, regula el azúcar en la sangre, entonces, ese carbohidrato, para que no te llegue el azúcar de ese carbohidrato tan rápido a la sangre, o sea, en mis palabras, para que no te engorde, ese vinagre te va a servir como un bloqueador de carbohidratos, ya, te va a bloquear ese carbohidrato, va a que ese carbohidrato no te vaya a engordar, en mis palabras, ¿listo? Sí, el vinagre de manzana te va a bloquear ese carbohidrato, porque recuerden que ustedes se engordan es cuando exageran comiendo, ¿qué? Carbohidratos, ¿listo? Para que ese carbohidrato no te vaya a engordar, ¿listo? Entonces, con el vinagre de manzana nos ayudamos, no les estoy diciendo que el vinagre de manzana mañana, si usted se lo toma, va a amanecer con 5 libras menos, ¡no! No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que si usted hace caso, ¿listo? A los 3 puntos que le dije el día de hoy, ¿qué cuáles son? Bebidas azucaradas, eliminarlas, hacer ejercicio, así sea saliendo a caminar, no me importa, pero salga a caminar, ¿sí? Si usted tiene que llegar, si usted sabe, usted tiene que ir al supermercado, tiene que hacer, llegó la quincena, me pagaron, ¿sí? Las empresas pagaron, no sé, usted tiene que ir al supermercado, pues, usted dice, bueno, en vez de ir a la tienda de la esquina, ¿qué hago yo? Voy al supermercado más lejos, voy al supermárquez más lejos, voy a la tienda, ¿sí? Voy allá al que esté más lejos, me he hecho 20 minutos, 20 minutos de ida, 20 minutos de devuelta, ya hizo usted esto, ya hizo ahí sus 40 minutos de ejercicio, ¿listo? Y ahí, poco a poco va a ir agregando otras cosas, bebidas azucaradas, ejercicio y el vinagre de manzana, empieza a hacer estas tres cosas, empieza a hacer estas tres cosas, ¿listo? Le aseguro, mujer, escúcheme, le aseguro, que usted va a empezar a bajar de peso, le aseguro que usted va a empezar a perder grasa, ¿listo? No lo digo yo, no lo digo yo, ¿listo? No lo digo yo, no lo digo solamente yo, lo dicen muchos profesionales y está comprobado científicamente, ¿listo? Porque tú vas a empezar a hacer, ¿listo? Un gasto calórico más fuerte, ¿vale? Eso es, grupo, póngame la atención acá, ojo, este, este, este video, es para personas, ¿sí? Que tengan el abdomen gordo, que tengan llantas, que tengan, que tengan volumen, que tengan grasa acumulada aquí, acá, en la papada, en las piernas y en la espalda, ¿quiénes tienen grasa acumulada? Dígame yo en los comentarios, ¿quiénes tienen grasa? ¿Listo? Y que realmente, yo quiero que ustedes se pongan, estamos a primero de mayo, vea, estamos arrancando mes, apenas para que usted, usted se comprometa conmigo, diga, listo, profe, si desde mañana tengo que hacer eso, yo lo hago, quiero que usted miren, esa fecha especial, póngase una meta, póngase un objetivo, pero de verdad, vea, si usted está escuchando este video, y como por escucharlo, más bien, sálgase del directo, ¿listo? Pero si usted quiere algo diferente en su cuerpo, quédese, ¿sí? Quiero que usted se ponga un objetivo, una meta, usted dice, yo, mi hija cumpleaños tal fecha, mi mamá cumpleaños tal fecha, ¿listo? Yo tengo una reunión familiar tal fecha, ¿listo? Se acerca un cumpleaños, si viene una fecha importante, se acerca una boda, se acerca a los 15 de mi sobrina, ¿sí? Y póngase un objetivo, ¿cuántas libras quiere bajar para esa fecha? Pero póngase una meta, ¿listo? coherente, ¿no? Ay, profe, en una semana quiero bajar 10 libras, no, pues obviamente no, o sea, seamos, seamos realistas, ¿listo? Póngase una meta, piense ya, piense ya, usted diga, bueno, sí, ¿verdad? O, o ejemplo, se viene el día de la madre, el día de la madre, ¿normalmente qué pasa? Pues, no sé, sus esposos, sus hijos, le dan el regalo, ¿listo? Oiga, aprovecho de una vez para decirle, escúcheme, el día de la madre no vaya a pedir, no vaya a pedir flores, chocolates, no, no, ya ponen a pedir eso, o sea, que se va poniendo a pedir flores, chocolates, ay, llévenme a comer postres, no, no, sí, pida salud para su cuerpo, pídele el reto 90 días del profe Miguel, o sea, dígale de una vez, vea, si usted me van a regalar algo, regálenme el reto 90 días del profe Miguel, y listo, ya, ¿listo? Si usted empieza a pedir chocolates, eso la va a engordar, si usted empieza a pedir por allá que les traigan, ay, llévenme a comer pizza, eso la va a engordar, ay, llévenme a comer, listo, llévenme a comer por allá, pasta a la boloñeza, la va a engordar, pídele salud más bien a sus hijos, o a su esposo, mejor dicho, vaya diciéndole de una vez, para que su hijo y su esposo se vayan mentalizando, que usted lo que quiere, ¿vale? es que le regale el reto 90 días del profe Miguel, otra opción, que le regale un kit, un kit, así, vea, regálenme una colchoneta y un par de mancuernas, que el profe Miguel me dijo que eso es lo que yo debo tener en casa, si quiero empezar a hacer ejercicio, pida eso de una vez, ¿listo? pida eso de una vez, ¿vale? Adelántesele de una vez para que no vayan a pensar que usted quiere por ahí que una chaqueta, que un pantalón, que usted quiere una blusa, no mujer, ¿sí? si usted está gordita, ¿para qué va a pedir una blusa si se le va a ver igual de apretada? no, pida salud para su cuerpo, el reto 90 días del profe Miguel, pida mancuernas, pida, pida materiales, ¿listo? pida algo de verdad, ¿sí? el año pasado el día de la madre, a muchas de las que están conmigo en el reto 90 días, a muchas de las que están en mi, muchas que son mis clientas, ¿listo? me manda, mire profe lo que me compró mis hijos, el kit de mancuernas, mire profe lo que me regaló, mis hijos y mi esposo, reunieron su dinero y miren lo que me regaló, el kit de mancuernas, eso es salud para usted mujer, un par de mancuernas, usted, si usted quiere empezar a cambiar sus hábitos saludables, va a tener su par de mancuernas por el resto de la vida, esto nunca se acaba, un par de mancuernas pueden durar años, años, años de los años, ¿sí? eso es, entonces pida salud para su cuerpo, ¿listo? eso es, mujer, levántese de esa cama, deje la pereza, ¿cuántas de ustedes están acostadas ahí, viendo el video? ¿sí? eso significa de que usted ya se gastó, ¿cuánto llevamos transmitiendo? usted ya se gastó 20 minutos viendo un video mío, o sea que usted tiene tiempo, después me dicen, ay profe, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, usted tiene tiempo, solamente tiene que acomodarse, ¿listo? acomódese, ¿vale? organícese, ¿sí? y saque tiempo, levántese de esa cama, deje la pereza, si usted ahí sigue acostada, cada vez que llega de trabajo, ay profe, es que llegué cansada, se acuesta, coge el celular, y se le pasa ahí, una, dos horas, ahí, no, llegues, tu trabajo, mire, tengo que hacer estas tres tareas, primero hacer oficio, segundo, no sé, atender, no sé, a mi esposo, y tercero, voy a hacer ejercicio, listo, cumplí con mis tres tareas del día, y ahí está, una muy importante, que fue hacer ejercicio, ¿vale? y está ayudando a su salud, ¿sí o no? las de TikTok me están poniendo atención, es que yo a veces les hablo a las de TikTok, y las de TikTok, como que, como que se les olvida, como que, como que, como que uno más, como un influente, me dicen por ahí, un influencer más, y es que influencer, ¿cuál influencer? yo no soy influencer, ¿listo? mujeres, mujeres, escúchenme, hombres, mujeres, todos tenemos problemas, pero algunas, ay no, yo no hago ejercicio, porque estoy de pelea con mi esposo, ay yo no hago ejercicio, porque es que mis hijos están rebeldes, no señora, ay yo no hago ejercicio, porque es que yo llego cansada de trabajar, ay yo no hago ejercicio, porque es que mi mascota, la perrita que tenía, se salió para la calle, y nunca más volvió, entonces por eso no hago ejercicio, no señora, todos tenemos problemas, vean, usted es un ser humano, yo también soy un ser humano, yo aquí, saco tiempo, para darle información a ustedes, de valor, pero yo, listo, yo tengo mis problemas, obviamente, hay que solucionar cosas, hay que pagar cosas, hay que salir a hacer vueltas, sí, hay que hacer cosas, todos los días, siempre hay cosas por solucionar, yo siempre he dicho que está bien, de solucionar problemas, todo el tiempo, es de solucionar problemas, listo, entonces, deje de la pereza, deje de estar quejándose, vale, todos los tenemos problemas, hay personas en mi reto 90 días, sí, que tienen a sus dos hijos pequeñitos ahí, y ahí están haciendo ejercicio, sacan su tiempo, llevan a sus hijos al colegio, llevan a sus hijos al jardín, no sé cómo le llaman en su país, pero ahí están haciendo ejercicio, o hacen el ejercicio, así el niño esté ahí al lado, viendo televisión, o esté jugando con él, pero ahí están haciendo su ejercicio, mamás, las mamás, sobre todo las mamás, porque hay muchas mamás, ay profe, después de que tuve a mi segundo hijo, no tengo tiempo, no, usted tiene tiempo, debe organizarse, y si no tiene tiempo, debe, listo, crear tiempo, levántese media hora más temprano, listo, pero mujeres, yo esto lo hago, es para que ustedes tengan resultados, yo lo hago, es para que ustedes tengan resultados, listo, entonces, por favor, mamita, deje de sacar excusas, ay profe, yo tengo tiroides, yo tengo diabetes, a mí me llegó la menopausia, y qué pasa, y qué tiene que ver eso, ay profe, me llegó la diabetes, la menopausia, qué tiene que ver eso, qué tiene que ver eso, no, usted puede hacer ejercicio, la menopausia, no, no va a ser de que usted, es que después de que me llegó la menopausia, no puedo hacer ejercicio, y ya, y no puedo, no puedo alimentarme bien, no, sí señora, usted se puede, yo tengo personas en mi reto 90 días, listo, yo tengo personas en mi reto 90 días, con menopausia, con diabetes, listo, con hipotiroidismo, y ahí las tengo bajando de peso, de una forma más lenta, obviamente, porque son, listo, porque son problemas hormonales, sí, pero ahí están bajando de peso, ahí están bajando de peso, si, si no quieren creer, creo, creo que muchas de ustedes se han dado cuenta de mis testimonios en redes sociales, si usted no sabe quién soy yo, vaya y se mete a mi perfil y se va a dar cuenta, miles de testimonios que tengo ahí, en mis redes sociales, gente diciendo, con el profe Miguel arranqué así, y ahora estoy así, tengo muchos videos así, y fotos, con el profe Miguel arranqué así, llevo dos meses, y ahora estoy así, porque hacen lo real, no se ponen a inventar, a tomar, a tomar, que, que batidos, que calditos, es que, profe me estoy tomando esta agua de hierbas, profe, es que me estoy tomando, me compré el té divina, me compré, que es que fuchón, es que, es que, es que, es que, es que herbalife, no, 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 lo real, buena alimentación, descansar bien, hacer ejercicio, y listo, ahí está, no sabe cómo hacerlo, no se preocupe, yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar, listo, eso es, vale, hágale conmigo, y usted se va a dar cuenta, que después de un tiempo, pero, vea, hágame un favor, ya para despedirme, no se vayan, si usted de mañana, va a empezar a dejar las bebidas azucaradas, va a empezar a hacer ejercicio, usted va a empezar a mirar mis videos, más seguido, no le cuente a nadie, pero muchas de ustedes van, van y le cuentan a la señora de la tienda, a la vecina chismosa, uy, me metí con el profe Miguel, estoy en el reto 90 días del profe Miguel, no, si yo ahorita en tres meses voy a estar flaca, si usted se viera, si usted hubiera entrado también, pues usted va a estar flaca conmigo, no, no se ponga a decir eso, como se le ocurre ponerse a decir eso, no se ponga a decir eso, ¿por qué? porque si usted, si usted no resiste en el reto 90 días, si usted no aguanta, ahí viene quien va a quedar mal, usted, yo no, yo le di el plan, yo le dije, vea, yo le di el mapa, yo le di el mapa, yo le dije, vea, tiene que seguir este camino, tiene que hacer esto, tiene que comer esto, después vamos a hacer esto, después necesito que se mire estos videos, después necesito que me envíe las fotos así, y eso es, y vea, listo, ya aquí está la meta, pero si usted se rinde, si usted se sale del camino, yo no tengo la culpa, usted la que va a quedar mal, yo no, haga esto en silencio, y usted se va a dar cuenta que su familia, sus amigas, sus conocidas, le van a empezar a preguntar, oiga, ¿y usted qué está haciendo? oiga, usted está más delgada, uy, tan bonito que le queda ese vestido, uy, tan bonito que le queda ese pantalón, oiga, usted está como que haciendo algo, ¿qué se está tomando? oiga, usted está enferma, eso va a empezar a pasar, pero si usted pone en práctica todo lo que yo le digo, solamente las que pongan en práctica lo que yo digo, son las que van a tener resultados, las que cojan este video, y lo pasen por alto, lo siento mucho, en una semana va a seguir con el mismo peso, en dos semanas va a seguir con el mismo peso, en tres semanas que llega el día de la madre, va a seguir con el mismo peso, ¿y por qué? porque usted no fue capaz de hacer nada, ¿listo? mujeres, yo lo que quiero es que usted tenga resultados, yo lo que quiero es que usted adelgace, yo lo que quiero es que usted ponga en práctica lo que yo le digo, y se va a dar cuenta de que esto es real, de que esto sí funciona, pero tiene que hacerme caso, ¿listo las de Instagram? ¿listo las de Facebook? ¿listo las de TikTok? ¿listo las de Kauai, las de YouTube? ¿listo? ¿quedó claro o no quedó claro? escríbame en los comentarios si quedó claro, por favor, escríbame en los comentarios si quedó claro, para que cuando empiece el nuevo reto, estoy pues ahorita que hablamos del día de la madre, estoy pensando a ver si de pronto abro por ahí, abro 50 cupitos nomás para el día de la madre, pero solamente voy a dejar entrar a esas personas que estén interesadas en entrar, ¿sí? o sea, a esas mujeres que estén interesadas en entrar, voy a mirar si solamente abro 50 cupos, pero para las que estén interesadas en entrar, esas personas que solamente entran así como que a chismosear, como que venga, vamos a ver si de pronto esto me funciona, no señora, usted va a entrar y va a hacer lo que yo le digo, porque esto sí le va a funcionar, ¿listo? solamente para esas personas, ¿listo? eso es, a ver me dicen por acá, ¿en qué consiste el reto? después le cuento, ahorita no, a ver me dicen por acá, si está claro profe, quedó claro, me dicen por acá, sí que quedó claro, me dicen que sí que quedó claro, ¿listo? me dicen por acá que sí que quedó claro, me dicen yo, me dicen hola, yo quiero bajar 10 kilos, hacer ejercicio alimentar, se viene a hacerle caso al profe Miguel, miren mis videos mujeres, si ustedes miran mis videos, en mis videos se van a dar cuenta que yo hablo de cantidades, de gramos, de macronutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, ¿listo? hablo de porciones, hablo de cuáles son los mejores vegetales, cuáles son las mejores verduras, cuáles son los carbohidratos que engordan, cuáles son los carbohidratos que adelgazan, si ustedes no miran mis videos, usted no va a aprender, usted no se va a educar, usted no va a obtener, no va a recibir información verdadera, información real, tiene que mirar mis videos, hay personas que resultan en un video de 2 horas, explican los carbohidratos, y yo en un video de 50 segundos, ya le digo que es lo que usted tiene que hacer, cuáles son los carbohidratos que debe escoger, no le de pereza mirar mis videos, mire mis videos, y cuando le aparezca mi video, déjeme en corazón, para yo saber que usted se lo vio, ¿si? cuando le aparezca un video mío, déle corazoncito, para yo saber que usted se lo vio, oiga aprovecho de una vez para aquí, déle corazoncito, si usted se vio este video completo, o lo va a repetir ahora, después de que yo termine aquí, déle corazoncito, regálame ahí un corazón, regálame un corazoncito, no pero mire, cuatro corazones ahí, bueno cuatro personas, me voy feliz con esas cuatro personas, que le dieron corazón ahí al, al video, al directo, feliz me voy, con cuatro personas que adelgacen este año, listo ya, perfecto, hicimos bien el trabajo, listo, muy bien, yo quiero el reto, hola profe Miguel, después les voy a hablar del reto, pero tienen que estar atentas a mis videos, mañana tenemos otro directo, mañana tenemos directo, y el viernes tenemos directo, listo, a esta misma hora me conecto, jueves de directo, viernes de directo, listo, y el domingo también me voy a conectar a hacer directo, listo, entonces necesito que estén pendientes, porque vamos a hablar del abdomen, vamos a hablar, listo, de carbohidratos, les voy a enseñar cómo porcionar el plato, les voy a enseñar a hacer el batido verde, les voy a decir, cómo se debe tomar el magnesio, les voy a decir, qué ejercicios de abdomen usted puede hacer, les voy a decir, qué sentadillas usted puede hacer, les voy a decir, qué les sirve para la celulitis, pero tienen que estar atentas a mis videos, si no, baila, listo, cuando yo diga baila, es que si usted no se lo vio, se va a perder de esa información, listo, eso es, listo, les envío, un saludo, un abrazo para todas, listo, gracias por esos corazoncillos, que estoy viendo ahí en los comentarios, y denle corazoncito también al video, listo, eso es, entonces, a poner en práctica, anotaron, usted debería tener ya algo, para que usted anote, usted debería tener al menos, un cuadernito, y le pone ahí de portada, información del profe Miguel, que dijo el profe Miguel, que hay que dejar las bebidas azucaradas, bueno, listo, vamos a empezar a dejar las bebidas azucaradas, listo, por favor, hágale, hágale, listo, yo quiero que usted adelgace, yo, pero necesito compromiso desde allá, desde tu casa, si usted no pone compromiso, lo siento mucho, no va a funcionar, chao, chao, para todas las bendiciones, me despido de toda la gente de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube, y de Kawai, chao.